Porque en el 2001 pedí que se vayan todos los que se quedaron. Porque pagué siempre mis impuestos a tiempo y me perdí la moratoria. Porque voté a políticos que renunciaron para seguir trepando de cargo en cargo. Porque deposité dólares y me devolvieron pesos. Porque siento la sensación de inseguridad. Si creés que todo te sale mal por tratar de hacer las cosas bien, no desesperes, no estás solo. Para vos y los miles que sufrimos lo mismo, llega un homenaje largamente esperado. Sábado 27 de junio, Día Nacional del Boludo. Día Nacional del Boludo.